Yo sigo con los míos, con mis panas en el barrio Siempre bendecido con mi arma y mi rosario Me puse pa' los míos, para yo no ser sicario Ya mató con música y rompemos escenarios Unos se quedaron, no había nada en la nevera Pasando mucha hambre y sin plata en la cartera Ellos están conmigo, papi, sonando en carretera Y ustedes enemigos, esperando que yo muera Un paso en falso en la calle, papi, puede ser fatal Terminas muerto en una cera, preso pa' la federal Por no buscar de Cristo, cabrón, este es tu castigo El que te invita a hacer lo malo, no merece ser tu amigo La vida no es un juego de play, mucho menos una novela Y si en algo te involucras, no te salva ni la abuela Porque lo que vale de un hombre menor siempre es sus palabras Y si no cumples lo que dicen, los ponen a conversar Estos 100 por 35, bajen pa' que vean Estoy lleno de enemigos, me en su jeva me desea Yo solo compito con Sinuco, que está puesto pa' la pelea Un saludo al combo juco, al cacique de esa aldea Bendiciones pa' los míos, Dios bendiga a los del barrio Bendiciones al cacerío, que madrugan por el diario Bendiciones a esa madre, que por mí reza el rosario Bendiciones a San Vicente, porque yo no fui sicario Yo sigo con los míos, con mis panas en el barrio Siempre bendecido con mi arma y mi rosario Me puse pa' los míos, para yo no ser sicario Ya mató con música y rompemos escenarios Unos se quedaron, no había nada en la nevera Pasando mucha hambre y sin plata en la cartera Ellos están conmigo, papi, sonando en carretera Y ustedes enemigos, esperando que yo muera Esperando que yo muera Matín, dame lo que les voy a decir Para quedar esperando Nosotros somos más duro Díselo Sinuco